... Servicios informativos de Navarra Televisión. Abonado el primero de los pagos del Estado por los ajustes fiscales. 112,8 millones de euros, 82,6 menos de lo que según Navarra le corresponde. Esta cantidad coincide con la discrepancia que existía entre ambas administraciones en cuanto al pago de la aportación de 2016. Buenas noches. Según asegura el Gobierno de Barcos, el Ministerio ha compensado de forma unilateral... ...restando esa cantidad que a su juicio se le adeudaba del pago que ahora debía hacerse a Navarra por el IVA y algunos impuestos especiales. Y preacuerdo de UPN y Partido Popular para apoyar los presupuestos generales del Estado que hoy ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy... ...y que el martes llegarán al Congreso. Entre otros asuntos acordados se encuentran de licitar obras de la plataforma de la AVE a Pamplona. UPN había condicionado su voto a los presupuestos a una apuesta clara por el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. Una noticia que ha conocido esta casa y que quedará ratificada en los próximos días. Y hoy todavía día de resaca tras el bronco debate en torno a la derogación de la ley de símbolos. Hoy decía esto la presidenta Barcos sobre la posible colocación de curriñas en algunos ayuntamientos. Si hay ayuntamientos que llevando a cabo las consultas pertinentes en sus ayuntamientos deciden utilizar junto a los símbolos de Navarra y a los símbolos oficiales algún otro símbolo, están en su derecho. Macrooperación contra la pornografía infantil en 38 provincias, entre ellas Navarra. Hay 102 detenidos que distribuían más de 450.000 archivos. En algunas de las imágenes encontradas se obligaba a los menores a practicar sexo con animales. Grave accidente laboral en Puente de la Reina. Un trabajador de 46 años está ingresado en el complejo hospitalario herido grave por un corte en el cuello con una radial. Ha tenido que ser reanimado en el lugar del suceso. La Fundación Amancio Ortega y el Gobierno Foral han formalizado hoy el acuerdo por el que el Servicio Navarro de Salud va a recibir 5,7 millones para adquirir nuevos equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Kenan Kodro es baja para el partido de mañana en el que Osasuna recibe al Athletic de Bilbao. El vasco ha vuelto con molestias en el hombro de su convocatoria con Bosnia. Además, Raúl Loé es duda. Por eso Basilevic ha convocado a 19 futbolistas tras el entrenamiento de hoy. Ha sido a puerta cerrada en un estadio del Sadar que se va a llenar. Entiendo que el aficionado debería apoyar al equipo. Debería apoyar al equipo simplemente por sentimiento, por lo que siente por el club. Y de que va al final va a tener el año que viene un club mucho más estable. El Estado ha abonado hoy el primero de los pagos por los ajustes fiscales a Navarra y lo ha hecho con 112,8 millones de euros. 82,6 menos de lo que le corresponde según ha criticado el Gobierno de Navarra. Esta cantidad coincide con la discrepancia que existía entre ambas administraciones en cuanto al pago de la aportación de 2016. Según ha asegurado el Gobierno de Barcos, el Ministerio ha compensado de forma unilateral restando esa cantidad que a su juicio se le deudaba del pago que ahora debía hacerse en Navarra por el IVA y por algunos impuestos especiales. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la ley de presupuestos para este año. El Ejecutivo prevé bajar el paro hasta el 16% y mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,5. Las cuentas se asientan sobre un techo de gasto no financiero de 5.000 millones menos que el de 2016. Es que el empleo va a crecer ligeramente por encima del medio millón de puestos de trabajo, concretamente en 506.000. Alcanzamos los 19 millones ya de puestos de trabajo. Estamos ya prácticamente a un millón de lo que teníamos en la situación previa a la crisis. Y la tasa de paro se sitúa 10 puntos por debajo, algo más de 10 puntos por debajo del máximo que tuvimos a principios del año 2013. Según ha podido saber Navarra Televisión, UPN y el Gobierno Central han alcanzado un preacuerdo para que los regionalistas apoyen los presupuestos generales del Estado, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que el martes previsiblemente llegarán al Congreso para iniciar el largo trámite parlamentario. Las mismas fuentes aseguran que los presupuestos contendrán partidas específicas para licitar obras de la plataforma de Lavia Pamplona y obras para el Canal de Navarra, también para el Centro de Energías Renovables, el CENER. En los próximos días se podría ratificar este acuerdo que parece vital, ya que Rajoy necesita los dos escaños de UPN para intentar reunir junto a Ciudadanos, PNV, Fora Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canarias y Nueva Canarias una exigua mayoría absoluta que le permitía aprobar las cuentas del Estado para este año. Y hoy continúan las reacciones a la derogación de la ley de símbolos. Hemos escuchado a la presidenta del Gobierno y también a los alcaldes de las principales localidades navarras, entre ellos al alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, que se muestra prudente y dice que las decisiones vienen poco a poco. La presidenta Barco se entiende que ha calado un mensaje erróneo. Dice que la derogación de la ley de símbolos no pretende imponer la ecurriña en las instituciones. Lo que ayer se ha decidido en mayoría soberana parlamentaria es que las mayorías soberanas de algunos pueblos navarros, tan navarros como otros, puedan verse identificados también, también, en los símbolos de Navarra y en otros símbolos. El día a día en el que quedará claro que este Gobierno no solo no va a imponer ningún símbolo, ninguno, sino que no va a permitir que se impongan. La delegación del Gobierno ha advertido que la derogación no supone en la práctica que los ayuntamientos puedan colocar icurriñas en sus balcones. Barcos considera que serán los juzgados los que deban solucionar la cuestión. Lo que entiendo que la delegación del Gobierno intentará es acudir a los tribunales. Ya lo anunciaron algunos portavoces en sede parlamentaria ayer, están en su derecho y los tribunales efectivamente resolverán. Se deja en manos de los plenos municipales la potestad para determinar si se añaden otros símbolos a los oficiales. Reunidos en el Ayuntamiento de Pamplona, alcaldes de las localidades más grandes de la comunidad afirmaban que no está entre sus prioridades. Pues yo creo que las decisiones tendrán que venir poco a poco y desde luego yo creo que con calma y con tranquilidad, con más tranquilidad, desde luego, de la que ayer visualizaron algunos grupos. Yo tengo la postura del Partido Socialista que entiende que no es una prioridad y que la bandera que unen a los navarros es la de Navarra. Bueno, creo que nos alegramos de esa decisión. Creo que no está en la agenda de ninguna y de ningunos que eso sea una prioridad. Estos temas hay que trabajarlos con tranquilidad, con pausa, bien sin ninguna prisa, un poco pues marcando las prioridades y las agendas que tenemos cada ayuntamiento. Doce ayuntamientos han firmado en la capital un documento en el que piden la derogación de la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria porque entienden que les limita la capacidad de gasto. El Gobierno Foral y los sindicatos han acordado por unanimidad nuevas medidas para favorecer la conciliación personal y familiar de los empleados de las administraciones públicas. En concreto, el acuerdo se refiere por un lado a las reducciones de jornada, a las que tiene derecho el personal para conciliar su vida laboral y familiar, y a las licencias y permisos por distintos supuestos, como nacimientos, ingresos por enfermedad o cuidados familiares. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y la consejera Beaumont ha asegurado que, sentándose a negociar y con propuestas, se pueden alcanzar acuerdos. Un mensaje que lanzaba a los sindicatos de la Policía Foral, a falta de pocos días para que el Gobierno apruebe la Ley de Policías. La consejera ha reprochado a los sindicatos de Policía Foral no haber participado en el proceso de negociación. Además, dos sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación, aunque no en la Mesa General de Policía Foral, como son LAP y AFAPNA, han venido a las reuniones de trabajo y han efectuado sus aportaciones que están siendo analizadas. Sin embargo, quienes por ahora no han querido venir a trabajar y a negociar son los representantes sindicales de la Mesa General de Policía Foral. Sin embargo, a falta de 10 días para que se apruebe, el Gobierno les tiende la mano. Y es que el documento en el que trabaja el Gobierno sigue siendo un documento abierto y que todavía quedan 10 días en los que estamos a su disposición. El Gobierno asegura que la ley no será coste cero y que tiene claro que apostar por la Policía Foral implica aportar todos los medios necesarios. 5,7 millones para dotar a la Sanidad Pública de Navarra, nuevos equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Es el acuerdo que han firmado hoy el Ejecutivo Foral y la Fundación Amancio Ortega. Es el primero de los protocolos que la Fundación Amancio Ortega firmará con todas las comunidades autónomas. 320 millones de euros, 5,7 para Navarra. Servirán para instalar un acelerador lineal para radioterapia, un equipo de radioterapia interna, dos escáner y un mamógrafo digital en el Complejo Hospitalario de Navarra. Nuevos equipos de última generación que aumentarán la eficacia y seguridad de los tratamientos de cáncer, que serán menos agresivos y reducirán su duración. En algún momento de nuestras vidas aproximadamente uno de cada tres hombres, una de cada cinco mujeres residentes en Navarra, van a ser diagnosticados de un cáncer. Y debemos diagnosticarles, debemos garantizarles que van a contar con las tecnologías más avanzadas a lo que van a contribuir sin ninguna duda los nuevos equipos que vamos a poder incorporar. Es un honor poder contribuir y colaborar para reforzar la atención sanitaria especializada en los términos que el servicio oncológico del Complejo Hospitalario de Navarra establece. Navarra registra cada año 4.400 nuevos casos de cáncer. La radioterapia es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el tratamiento oncológico. Desarrollar un programa vertebrador e integral para favorecer el desarrollo de la ribera. Es el objetivo de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera Navarra. La ribera ocupa un tercio del territorio de la comunidad foral y ha sido una de las zonas más azotadas por la crisis económica. Según el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, somos el territorio que desde el 2008 al 2014 más ha crecido, por ejemplo, las tasas de riesgo de pobreza o la pobreza severa. Hace que todo el mundo va recuperándose. Aquí llevamos una trayectoria más lenta. La crisis ha impactado mucho y mal sobre el tejido empresarial y sobre el empleo. Se redujo prácticamente el 5% del tejido empresarial. Y para darle la vuelta a la situación, esta mañana se ha iniciado la elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera Navarra, que sentará las bases para un desarrollo sostenible de la comarca. La innovación, la tecnología, la cualificación de los recursos humanos en las empresas, el equilibrio y la cohesión territorial son sus pilares. Hablamos de una comarca dotada de importantes recursos, de un enorme potencial y quizás sea lo más importante, de un rico capital humano y social. Hemos de compartir el esfuerzo de construir una nueva forma de ver la Ribera de Navarra para fundamentar el futuro de nuestras gentes y de nuestro territorio sobre una base sólida que asegure su bienestar y el de las próximas generaciones. Para lograrlo se ha constituido el llamado Grupo Impulsor, integrado por 23 agentes económicos, sociales e institucionales relevantes de la Ribera. A esta primera fase de lanzamiento le seguiré una segunda entre mayo y junio en la que se elaborará la estrategia y el plan de actuaciones a través de la Constitución de Mesas Sectoriales. Macrooperación contra la pornografía infantil en 38 provincias, entre ellas Navarra. Se han requisado 450.000 archivos de abusos. La Guardia Civil ha detenido a 102 personas por tenencia y distribución de archivos pedófilos a través de Internet. Algunas de las imágenes requisadas son de extrema crueldad, hasta el punto que se han intervenido archivos en los que se observa cómo se obligaba a niños de muy corta edad a practicar sexo con animales. Han sido requisados 450.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, desde bebés hasta niños de 14 años. Se trata de un importante golpe a la pornografía infantil, una macrooperación llevada a cabo por la Guardia Civil en 38 provincias, entre ellas Navarra. Hay 102 detenidos. Solo tres han ingresado de momento en prisión, aunque no se descarta que puedan ir a la cárcel alguno más cuando se concluya el análisis de todo lo incautado. No existe un perfil definido entre los detenidos. Sus edades oscilan entre los 21 y los 60 años. Los arrestados son de todo tipo de clase social y preparación académica. Lo preocupante, han dicho los investigadores, es que algunos de ellos tenían contacto profesional con niños, como un monitor de natación o un universitario que daba clases particulares a menores. De momento, ya han sido identificadas 10 víctimas de estos abusos. Un varón de 46 años está herido grave después de sufrir un corte en el cuello con una radial en Puente La Reina. SOS Navarra ha recibido una llamada pocos minutos después de las 4 de esta tarde. El herido ha tenido que ser reanimado en el lugar del suceso al perder mucha sangre. Posteriormente ha sido trasladado hasta el complejo hospitalario de Navarra. Según un estudio elaborado por el Ayuntamiento de Pamplona, el perfil de riesgo de pobreza energética en la capital apunta a familias con bajos ingresos, mayores, jóvenes emancipados y hogares monoparentales con menores. Si en un hogar se destina más del 10% de sus ingresos a los gastos de energía, se considera que está en pobreza energética. Entre las causas, la falta de estabilidad en los ingresos, el precio de la energía o las condiciones de la vivienda. El Ayuntamiento apuesta por atacar la pobreza desde todos los frentes. Comercializadora, rehabilitación y la tercera pata que ya existe y ya está funcionando, que son las ayudas. La lucha contra la pobreza energética no solo consiste en llegar al final del proceso y dar una ayuda, sino muy probablemente intervenir al principio del proceso y garantizar que en las viviendas no se esté produciendo ese despilfarro. El informe concluye que la pobreza energética es un problema transversal que afecta a diferentes perfiles sociales. Personas que viven cortes de luz o en riesgo de cortes de luz, personas que tienen retrasos en los pagos de las facturas, luego personas que necesitan ayudas económicas de la Administración o de las familias y luego personas, como he dicho antes, que no entran en el radar de la Administración porque aguantan de alguna manera el gasto o reducen su gasto para poder pagar la factura. También afecta a personas mayores, especialmente mujeres, hogares monoparentales con menores a cargo y a jóvenes recién emancipados. Los sindicatos agrarios de Navarra advierten sobre las consecuencias del macroproyecto vacuno previsto en Soria. El sindicato como UAGN han expresado su oposición considerando que generaría graves distorsiones en el sector lácteo estratégico en el ámbito agroalimentario estatal. Por su parte, el sindicato N ha pedido hoy al Parlamento de Navarra para que se limite el tamaño de las cuadras y que se modulen las ayudas europeas a macrobaquerías y a modelos para nada, según dicen, sostenibles. Hoy se cumplen dos décadas del mayor desastre ferroviario en Navarra. Huarte Araquil recuerda los 20 años del accidente de tren Miguel de Unamuno que descarrilaba en la localidad y en el que morían 18 personas, seis de ellas navarras. Un monolito en el lugar donde sucedió recuerda que el accidente en el que también un centenar de personas resultaban heridas. Un exceso de velocidad del maquinista que llevaba a condenar a dos años y medio de cárcel que no cumplió al resultar indultado y a su auxiliar al que se le imponía una multa. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Raúl Loes baja de última hora para el duelo que enfrenta mañana a Osasuna y Athletic de Bilbao. El conjunto rojillo se ha entrenado por última vez antes del choque. Lo ha hecho a puerta cerrada en el escenario del encuentro, el Estadio del Sadar. Kenan Kodro es la otra gran ausencia en esta cita. El vasco se dañaba el hombro en su debut internacional con Bosnia y no va a jugar mañana. Fausto Tienza y Berenguer retornan a la convocatoria. Naucet ha sido el portero descartado para recibir a un Athletic al que el técnico reclama que se iguale en intensidad. Un equipo de mucha intensidad, de un fútbol directo, de muchos choques, mucha competitividad entre ambos equipos. También hay gente que vendrá seguramente con ganas, exjugadores o la gente que era de Pamplona. Al final este es un derbi, un partido que siempre es igual a un plus. Poco se ha hablado del partido en la rueda de prensa de Basilevic tras lo sucedido en las dos últimas semanas. El adelanto electoral provoca una incertidumbre en torno a la planificación deportiva de la próxima temporada en segunda. Mañana se disputa el primero de los diez partidos que restan de aquí a final de temporada. Una agonía a vista las circunstancias que el vestuario quiere llevar lo mejor posible. ¿Quién mejor para guiar a los jugadores que a alguien al que le ha sucedido? Al menos he vivido una situación similar cuando estuve en Albacete o cuando en principio me traspasan de aquí a Albacete y entro en diciembre ahí en el vestuario y ves estas cosas que al final, pues bueno, lo he vivido. Entonces, claro, ahí estoy insistiendo que por encima de todo es el equipo, por encima de todo es un bloque que hay que trabajar, que no hay guerras por su cuenta, sino el bloque y trabajo de equipo. Entonces, ahí en este aspecto sí que estoy insistiendo mucho. El técnico asegura que el terremoto institucional que se cierne sobre el club no va a afectar mañana sobre el césped. Nos hemos intentado aislar de estas cosas que al final el vestuario tiene que pelearlo en el campo y dejar para otros que tomen decisiones. O sea que al final, en este aspecto, no ha habido ni conversaciones, ni pensamientos, ni nada. O sea que ahí al final todo está, al menos el pensamiento del vestuario, hacia el tema deportivo. Sin embargo, ya a priori, el anuncio del adelanto electoral puede retrasar la planificación deportiva del próximo año. Aunque el otro hora, director deportivo y hoy entrenador, dice que no pueden parar. Yo entiendo que hay que tomar decisiones y a partir de ahí, el momento puntual, cuando ya hay cambio o no va a haber cambio o pase lo que pase, pues el club tiene que tener un guión. Eso es lo que pienso yo. Que al final el club tiene que seguir funcionando dentro de la normalidad y al esperar lo que salga de elecciones. La directiva de Sabalza ultimaba la contratación de un director deportivo encargado de elegir al próximo entrenador. Una operación que se queda en el aire a expensas de lo que ocurra en el próximo mes y medio. Además del partido de Osasuna, este sábado nos regala un intenso día deportivo. El Betianaita Asuna se juega a seguir en la EHF. Los navarros están obligados a ganar al Benfica en la Catedral. Mientras que este ya coge la única prueba de ciclismo profesional de las que se disputan en nuestra comunidad. Se trata del gran premio Miguel Indurain que cumple su 29ª edición. Tras ganar la Vuelta a Cataluña, el Movistar Alejandro Valverde es el principal favorito para adjudicarse esta prueba de un día en la que también participa el conjunto navarro del Caja Rural Seguros RGA. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Un grupo de 80 empresarios se han unido en VIP Cash Black Pamplona para ofrecer a sus clientes una tarjeta gratuita con descuentos en los establecimientos del grupo. El objetivo, fidelizar a la clientela y potenciar también el consumo local. Los empresarios integrantes de este grupo van a entregar a sus clientes unas tarjetas gratuitas de por vida con descuentos en cualquiera de los negocios que forman parte de esta iniciativa. Es una tarjeta virtual que se consigue a través de una aplicación y que también se puede utilizar en otros negocios físicos y online a nivel mundial. VIP Cash Black Pamplona tiene la vocación de estimular e incrementar el consumo entre las empresas del grupo. Queremos potenciar mucho el comercio local. Creo que es el momento en el que los pequeños pueden enfrentar un poquito mejor a los grandes porque juntos, nosotros tenemos un lema que es que juntos somos fuertes y entonces lo que vamos a intentar es precisamente eso, juntarnos y hacer una economía colaborativa donde podamos trabajar con la misma tecnología que trabajan los grandes. Y ahora vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Hola, te celebra este fin de semana su Trampet Fest, un festival que este año cuenta con la participación del virtuoso de este instrumento, Rubén Simeó. Desde hoy hasta el domingo no faltarán a las masterclass ni tampoco los conciertos con el que ofrecerá el domingo junto al pianista Rinaldo Zoc. ¡Suscríbete al canal! Les pedimos por hoy, gracias como siempre por su compañía y que pasen un muy feliz fin de semana. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!